Baby, sal de mi mente Hoy no me siento fuerte Por favor, no me obligues a verte Ya aprendí que el amor no es mi fuerte Y tú sabes que te quiero, pero Si no voy a tenerte Si no voy a besarte, vete Yo me hago la fuerte Tiene pa' entretenerte Y aunque te quiero a mi lado Ahora pesas un poco y a veces Me sabes al lado Porque mira de lejos Es que estás asustando Es que te asusta el fuego, papi Y aquí eso es sagrado Papi, despierta que ahora quiero estar en la mía Ahora que saliste tengo nueva fantasía Que lo que tú pensabas, que acaso estaba dormida No digas que estoy loca porque me ves decidida No voy a pedir permiso para ser yo Que me lo tomo suave, ya nada es en serio Si quiero lo hago, si no quiero no Y ahora que estoy sola casi siempre quiero Eres un poco difícil de olvidar Pero ya pasó ya casi no te quiero De lo que sentí te dejo la mitad La otra la guardé pa' no volver a hacerlo Escucha, cuántas cosas te pedí Nunca estuviste pa' mí Y ahora eso que me duele No sé sana qué decir A veces deseo tu suerte Y de los dos ser quien lo siente Y si no era para mí No tenía que ser No van a existir las cosas que nos prometimos Ya no quiero verte ni que seas mi amigo Oh, sabes que lo hice porque lo quería contigo Solo contigo Me seduce verte pero no lo voy a hacer más Me estaré bebiendo hasta el amanecer Lo que imaginé ya no puede ser Ay, ¿para qué querer? ¿para qué creer? Baby, sale mi mente Yeah, hoy no me siento fuerte Por favor, no me obligues a verte Yo aprendí que el amor no es mi fuerte Tú sabes que te quiero, pero Si no voy a tenerte Si no voy a besarte, vete Yo me hago la fuerte Baby, sale mi mente Yeah, hoy no me siento fuerte Por favor, no me obligues a verte Ya aprendí que el amor no es mi fuerte Unicruz